¿Qué pedo cabeza de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos En el video de hoy les voy a decir por qué deberían haber reaccionado así al Joker ¡No mames, güey! ¡Vaya al Smash, güey! ¡Qué verga, cabrón! Porque en serio estoy muy emocionado y por eso reaccioné así, sigo emocionado en este momento Ese día no me lo podía creer, me quería matar, pensaba que ya estaba loco Pero bueno, les voy a decir quién es el Joker, de qué juego es, de qué tratas tu juego Por qué se deberían de emocionar y por qué sí era un poco lógico que estuviera en este juego Pues nada, ¡corre el video! Primero, ¿de dónde es Joker? Joker es un personaje de un juego que se llama Persona Entonces ahora que sabemos eso, de qué trata Persona Este es un juego que es desarrollado por Atlus Atlus es una compañía que trabaja, bueno, un estudio desarrollador que trabaja para Sega Esta saga de Persona existe desde el PlayStation 1 Con su primer juego que fue el Revelations Persona En este juego controlamos a chavos de prepas como el Conalep y el Sench Pero de ahí, del lejano Japón Estos chavos, al menos en la última entrega Que es el Persona 5, que es de donde es Joker Tienen la tarea de cambiarle el corazón a las personas malas Así, los malosos, si les cambian el corazón A punta de vergasos No, les caen el corazón robándoles sus deseos más íntimos ¿Y cómo hacen esto? ¿Y qué mamadas estoy diciendo? Está muy raro de lo que hablas Sí está muy raro, pero en serio Vale la pena que se creen Está muy interesante la historia Les voy a explicar para empezar Qué es una persona Y qué es una sombra Que son los enemigos de estos güeyes La idea de las personas nació de un psicólogo llamado Carl Jung Las personas, según él Son las partes O las máscaras, como él lo describe Que alguien, un ser humano, se pone para interactuar con otros seres humanos O para desenvolverse en ciertas situaciones Les voy a poner un ejemplo muy claro No actúas de la misma manera cuando estás tú con tus papás Que cuando estás tú con tu novia O cuando estás tú con la familia de tu novia O cuando estás tú con tus amigos Entonces, según este doctor Las personas son las múltiples facetas que tiene una persona Una persona Un ser humano Para desenvolverse en un ambiente social en el cual está destinado a estar Entonces, en este juego lo representan a través literal de máscaras Las cuales los personajes se arrancan cuando descubren su verdadera personalidad Y cómo son ellos en realidad Y solo hay un personaje que puede tener múltiples personalidades o personas Que es el principal, Joker Que en realidad se llama Akira Akira tiene un don que se llama The Wild Card O la carta alocada La cual le permite tener varias personalidades Y esto te ayuda porque hagan de cuenta que todo en este mundo es cognitivo Todo lo que los seres de este mundo piensen que es real En serio va a ser real y les va a hacer daño Por ejemplo, ellos tienen pistolas Pero no son güeyes de secundario Obviamente no compran pistolas reales Compran unos así, unas Nerf y así Se las llevan al Metaverse Que así se llama donde están en la madre Y como los güeyes contra los que se enfrentan las sombras Piensan que son reales Pues les hacen daño Entonces, todo lo que hagas aquí es importante Tu día a día es importante Llevarte bien con tus padres es importante Todo neta es importante en este juego Es la verga Hay otra parte Hay una contraparte a las Puta Hay una contraparte a las personas En la teoría de este señor Que son las sombras Que son los enemigos de los personajes de este juegazo Las sombras son aquellos deseos Impuros o reprimibles Que tiene cada quien sobre ellos mismos Pero que representan su verdadera personalidad Por así decirlo Lo más profundo de ellos Es lo que ellos son en realidad Entonces, las sombras son como tu lado malo Pero que de todos modos existe Por ejemplo, el lado malo de Wefers Que mienten sus videos Y inventan pura información Hace un minuto de información verídica De la otro mama Entonces, para ganarle a estos güeyes Tienen que usar las personas Que usan poderes así de Ya saben, elementos Como de un JRPG clásico De fuego, hielo, trueno Aquí tienen unas que son como Bendición, maldición Putazos, balas Así hay un chingo de cosas Si tienes que hacer combinaciones Y está complicado Pero está muy padre Entonces, para representar Las personas son Tus múltiples facetas Que tienes para desenvolverte Con tus amigos Y son el lado bueno Porque es lo que en verdad eres Pero como eres Con diferentes personas Para llevarte bien con todo Y las sombras Son tu lado culebro El lado que escondes Pero quizás Algo que eres en realidad Entonces ya me he entendido ¿No? Ok, en este mundo Los que son muy, muy, muy malos Tienen unas cosas Que se llaman palacios Los palazos Los palacios son una representación De cómo ellos perciben Que es la realidad Pero dentro de ellos Pues voy a poner un ejemplo En primer voz Por así decirlo Es un maestro de tu escuela Que todos adoran y adulan Porque fue campeón nacional Y campeón olímpico De voleibol Entonces todos le chupan los huevos Él ve la escuela Como un castillo Y que él es el rey De ese castillo Y que todos deben venerarlo Y en el fondo Ese güey Maltrata a sus alumnos De boli Y acosa a las alumnas También Entonces Ese güey anda así Como en tanga Y con su toga Y con su capa así de rey Y a una de las principales La tiene así como su esclava Porque piensa que es Su muñeca sexual Y cosas así, ¿saben? Entonces eso es la realidad Como la Percibel Entonces lo que tienen que hacer Estos güeyes Es meterse en ese palacio Que cada uno es diferente Por ejemplo Después te enfrentas Contra un güey Que solo usa sus pupilos De arte Para robarle sus ideas Y se las plagia Y solamente le interesa el dinero Entonces tiene un museo lleno de oro Y cada obra Que es la que supuestamente De hecho es la cara Del que se la robó Está muy padre El que sigue de ese Es un jefe de la magia Que ve todo un distrito entero De Shibuya Como su fuente de ingresos Así que a todas las personas Que van caminando Las ve como cajeros automáticos Porque les roba el dinero Y su palacio es un banco Lo que tienen que hacer ellos Es meterse ahí Ir derrotando las sombras Que tienen estos güeyes Y llegar a una ruta segura Para robar su tesoro Que es la manifestación De sus deseos Una vez que llegan ahí Para que se materialice Estos deseos que tienen Tienen que mandarles una carta Donde les dicen Que les robarán su pepinillo Entonces ya que les mandaron Esa carta Se espantan Y materializan Sus deseos verdaderos En un tesoro Dentro del mundo cognitivo este Ya que llegan ahí Tratan de robárselo Pero casi siempre Oportunamente Ese güey se da cuenta Y te peleas contra él En una boss battle Muy cabrona Está muy difícil Y te frutas demasiado Cuando pierdes Pero sigues y sigues Y sigues No sé si es porque Yo estoy pendejo loco Y no puedo dormirme Hasta las 5 de la mañana Hasta que le gané Pero Está muy padre Nada más les voy a spoilear El primero Hagan de cuenta Que el tesoro del primero Era su medalla olímpica Porque A partir de eso Él se empezó a sentir así El rey de todos Y que merecía a todos Y a todas Y por eso acosaba Y dañaba a las demás Personas Y por eso se creía un rey Pero le hacen ver Que en realidad Es un pobre petardo Pendejo Y que confiese sus crímenes Entonces lo que hacen Estas personas Lo que hacen Los protagonistas Que se hacen llamar The Phantom Tips Es Hacer cambiar A los malos Confesar todos sus crímenes Y cambiar su vida A una manera recta Y Hacer que los adultos Porque casi siempre Aquí todos Le echan la culpa A los adultos Hacer que los adultos Se den cuenta Que son estúpidos Y a que a veces Dañan a las otras personas Y les vale madre A ellos Que pasa Entonces está muy padre La verdad el juego Me gusta mucho Hay otra parte del juego Que se llama Mementos Que es como la Inconciencia colectiva En la que están Personas más chiquitas Que no son lo suficientemente Malas como para tener un palacio Y te mandan recuestas Así como Ah es que mi tío A veces se pone borracho Cámbienlo por favor Y ya vas Y hablas con el tío Y te lo puteas Y ya cambia O ah es que Tengo una amiga Que se cree dominatrix Y me manda Y me pega Y cosas así Entonces ya vas Y dices Oye vieja Que pedo Mejor lígatelo De otra manera No le pegues Y cosas así Entonces Está muy bueno Es un muy buen juego Para jugar Les lo recomiendo muchísimo Pero tienen que tener Mucho tiempo Para jugarlo En serio A mi me frustra No tener tanto tiempo Para jugarlo Está muy bueno Entonces ¿Por qué es importante Este personaje? ¿Y por qué deberían De reaccionar así? ¡No mames wey! Es muy importante Porque este wey Marcó El renacimiento De la saga De Persona Es decir Ellos iban muy bien Siempre han tenido Muy buena recepción Pero en el Persona 3 Aunque había gustado mucho Por los personajes Y todo eso Medio la cagaron En el 4 Mejoró Pero todavía No estaban completamente seguros Y el 5 Fue el renacer total Neta tiene un estilo De arte increíble Tiene unas ruedas De huevos Es un icono Importantísimo De los RPGs ahorita Porque marcó Cómo tiene que ser Un JRPG En la actualidad Y porque nadie Se lo esperaba O sea Nadie esperaba Que metieran al Joker Solo conozco un YouTuber Que se llama Relaxalax Ahí les dejo El dato Por si quieren jugar Smash bien También él sube Muy buenos videos Que él dijo Que iba a estar El Joker En Smash Y dijo Por qué Y todo Y nadie le creyó Y la neta Yo tampoco lo creí Yo no sabía Y yo no sabía Ni siquiera Que había dicho eso Pero perdón Eres la verga Por adivinar Esto que nadie Pudo pasarle Por la mente Y también les voy a decir Por qué es muy importante O sea Imagínense Nintendo sabe Que tiene que jugar Una de sus mejores cartas El día antes del lanzamiento Que fue en los Game Awards Cuando se reveló Este wey Para amarrar A todos los que no habían Comprado el juego Para que los compraran En ese momento Y para amarrar A todos los que no tienen El Fighter Pass Porque saben Que si estuvo ese wey Va a estar Mucha mierda más Y muchos weyes Que nadie más Se puede imaginar O sea Ahorita va a estar El chavo Yo ahorita estoy afirmando Que va a estar el chavo Así se los digo Se pueden hacer Un moveset super chingón Porque tiene muchas cosas De agarrar Tiene múltiples personas Estoy seguro Que su Smash final Va a ser un all out attack Así al estilo de Persona Estoy muy emocionado Porque también van a meter Rolas del juego Van a meter un escenario del juego No sé Me encanta Persona Estoy muy muy emocionado Por este personaje También Este video le usé Un poco de excusa Para contarles De qué trata Persona Si quieren verme a mí Jugando Persona Díganmelo Para que se los suba Para no hacerse las largas Es muy importante Porque demuestra Que los iconos En este momento Si están siendo escuchados Y es posible Que metan a cualquiera Literal Al haber metido al Joker Abre la posibilidad De meter a quien sea En el mundo Dos Que los partnerships Y la disponibilidad De las personas Entre las empresas Sigue siendo muy buena Porque Persona Es un título exclusivo De Playstation Aunque tienen Persona Q Y Persona Q2 Que se acaba de estrenar En el que sale el Joker Para el 3DS Pero esto no me parece suficiente Como para que lo metan Tres Porque siguen las sorpresas La sorpresa pasada De parte de Sega Fue Bayonetta Y esta parte es el Joker Porque aunque sea de Atlus Les digo que Sega Es dueño de Atlus Entonces Es el representante De Sega De este año Cuatro Porque esto significa Que van a meter A Banjo Kazooie Seguro Van a meter a Raiman Crash Yo digo que estoy casi seguro Que meten a Crash Yo creo que si lo meten Y el cinco No sé Va a ser alguien así Neta que nadie se espere O sea que va a ser Sakurai Así se va a meter el en modo Mi Y va a ser Dios A la verga Entonces pues nada Aquí ya acaba el video Ya dije mis especulaciones De DLC Aunque yo creo que van a estar mal Si salió el Joker Neta puede salir cualquier cosa El chavo es el primero Entonces Los quiero un chingo Muchas gracias por el video Ya saben si quieren que juegue persona Ahí me dicen Voy a empezar a hacer muchos directos De jugando Smash Online Para ser muy bueno Junto con ustedes Suscríbanse al canal Suscríbanse al Instagram Suscríbanse a Wefere Cajas News Normal Y a otros Wefere Que vamos a sacar después Los quiero un chingo Bye